¡Hola! Tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal Y entonces te das la puta con una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de tu tal para cual ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él ¡Hey!